Hola, bienvenidas y bienvenidos a la guía de inscripción al seminario online Diarama África. Desde Google entra en la página web de Solidaridad Internacional, que es una de las entidades, junto a Jali Pular y Embolo Elkar, que organiza el curso. Una vez en su página web podrás acceder a toda la información referente al curso. Solamente debes hacer clic donde dice Programa. A continuación, debes seleccionar la opción Inscripción. En la nueva página que se abre, lo primero que debes hacer es elegir el idioma en el que deseas hacer la inscripción. En nuestro caso, elegimos Castellano y hacemos clic en Siguiente. En la nueva página, introduce tus datos personales. En el primer campo, debes escribir tu nombre. A continuación, escribes tu apellido, tu correo electrónico, tu sexo, el nombre de la ciudad donde vives, el país en el que resides y también el nombre del país donde has nacido. Después, marca la opción del grupo de edad al que perteneces. Y por último, selecciona la opción que mejor explique cómo has conocido el curso. En mi caso, como me lo dijo una amiga, selecciona la opción Amistades. Pero tú, elige la tuya. Una vez completado el formulario, haz clic en Siguiente. En esta nueva página, debes seleccionar las sesiones en las que te gustaría participar. Si no quieres asistir a todas, marca una a una aquellas en las que quieres participar. Si, por el contrario, quieres asistir a todas las sesiones, como es mi caso, marca la primera opción. A continuación, en el caso de que tengas intención de completar el curso, debes decir si quieres obtener un certificado o no. Si aún no lo sabes, no pasa nada. Elige la tercera opción. En mi caso, elijo la primera ya que asistiré a todas las sesiones. Finalmente, si quieres añadir cualquier comentario, puedes hacerlo aquí, aunque no es un campo obligatorio. Por último, debes hacer clic en Enviar. Para comprobar que tu inscripción se ha realizado correctamente, deberá aparecer el mensaje Se ha registrado tu respuesta. También desde aquí podrás modificar tu respuesta si quieres cambiar alguna cosa. Enhorabuena, ya estás inscrita en el seminario Tiorama África.